Muy bien, estamos ya en el domingo 2 de agosto y nos movemos en Mateo 14 del 13 al 21. Iniciamos. Décimo octavo domingo del tiempo ordinario y el texto dice así. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar aparte y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caceríos y compren algo de comer. Pero Jesús replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos el texto de la multiplicación de los panes, según San Mateo. Y en ella siempre encontramos como de lo poco Dios hace mucho. Pocos pescados, pocos panes, para tanta gente. Hay una gran necesidad, pero Dios cubre esa necesidad con lo poco que le traen. Nosotros también podemos hacer muchas cosas con lo poco. De lo poco Dios hace mucho. Eso sucede evidentemente con la misma vida de Jesús. Su nacimiento, que parecía nada, poca cosa, en medio de animales, en un pesebre. De ese nacimiento partió precisamente la vida del Salvador y la vida cristiana, la era cristiana. A partir del nacimiento de Jesús, la historia se parte en dos. Antes y después de Cristo. De lo pequeño, Dios hace cosas grandes. También lo que era el primer rey de Israel, Saúl, también David, fue sacado no de entre los grandes, sino de aquello que parecía pequeño. David era el más pequeño de los hijos de Jesús y a él lo va a ungir Samuel. Como Dios puede hacer cosas grandes de lo que parece pequeño. Cuando tú haces el bien, cuando tú perdonas, cuando tú abrazas, cuando tú das una llamada de ánimo, de motivación, cuando tú das palabras de entusiasmo, estás también sembrando el bien. Y parece poco, pero de ahí pueden salir grandes cosas. Dirá San Pablo, ustedes no se cansen de hacer el bien. Nuestra vida debe de ser un itinerario del bien. Como dice Mateo 5, debemos de ser luz y sal de la tierra. Hoy el Evangelio nos habla de eso. Cómo toma lo pequeño, lo poco y lo multiplica. Tú quieres perdonar. Hay gente que dice, no puedo. Pero pon al menos voluntad, aunque te parezca pequeña. Pon al menos el deseo de perdonar, aunque te parezca pequeño. Y de lo pequeño, Dios va a hacer cosas grandes. Hay gente que quiere perdonar, pero al final se cierra y dice, no puedo. No soy capaz. Y si no ponen ni siquiera la voluntad y el deseo, pues no va a pasar nada. Estamos llamados a hacer ese pequeño esfuerzo, porque Dios lo toma y hace maravillas. La misma iglesia es eso, es la pequeñez humana, es lo humano en su sencillez y en lo que es poco. Pero de esa pequeñez y de esa fragilidad humana, Dios toma para llevar adelante su iglesia. Él la podría llevar él solo, pero Dios lleva adelante su iglesia tomando nuestra fragilidad humana. Por eso, no nos cansemos de hacer el bien, porque de lo pequeño, Dios hace cosas grandes. Televisión Arquidiocesana Contigo hacia el cielo Parte del grupo Arquidiocesana Networks